Pues el informe Botello lo vamos a realizar sobre Pedraza, futbolista que en la última temporada estuvo en el Villarreal y que vamos a pasar a granar. Personalmente creo que es una oportunidad de mercado, es un jugador joven que conoce la liga, que no necesita adaptación, que además, debido a las sesiones que ha tenido a lo largo de su trayectoria, es un jugador que tiene madurez y en esa trayectoria creo que también reúne la polivalencia, una polivalencia que seguro va a disfrutar Rubi en los distintos sistemas que suele utilizar el técnico catalán. Desde el punto de vista económico también es muy importante para Rubi Balompié saber que es un futbolista que puede generar una plusvalía en el futuro, dada la juventud y sobre todo esa trayectoria ascendente. Vamos a empezar con un análisis cuantitativo, es decir, datos y estadísticas. En primer lugar, la afición mía del jugador, un 84, un jugador fuerte, potente, joven, que si le unimos a la parte ofensiva me parece que es un jugador muy interesante desde el punto de vista de que tiene habilidad para el regate, que busca el disparo, que además no rehuye de los duelos y que cuando tiene que ilvanar jugada tiene criterio en el pase. Esto unido a un carácter fundamental en cualquier jugador de banda, centros. Es un jugador que si tiene la oportunidad tiene una magnífica pierna izquierda para poner balones en el área. Si a eso lo unimos, que es además un futbolista que en la última etapa en el Villarreal ha tenido un plus en sus labores defensivas, como demuestran las recuperaciones y sobre todo la manera en la que se faja en esas labores, pues es un jugador en amplio crecimiento. Personalmente creo que es muy importante que no se lesiona, es un jugador muy irregular. Son 45 partidos en el Villarreal, 37 en el Alavés, 23 en el Lugo. Por lo tanto, es un jugador en el que se puede confiar para mantener la banda izquierda durante una temporada. Vamos a pasar al análisis cualitativo, es decir, cuáles son las cualidades de Pedraza. Sobre todo, es un jugador técnico. Es un jugador que desde la banda izquierda es capaz de conducir, de generar cuando los rivales le cierran los espacios el desborde necesario. ¿Para qué? Para tener esa toma de decisión que le permite buscar área rival y sobre todo disparar. Es muy importante en este futbolista que, sobre todo en esta última temporada, cuando ha tenido minutos con libertad, los ha aprovechado. Es un jugador que si se le deja espacio y sobre todo los mecanismos tácticos le permiten, es un chico que pisa área constantemente. Aquí lo vemos, en la parte izquierda, con la táctica situativa. Sería la última versión de Pedraza. Jugador tanto de banda como vertical. Aquí vemos ese gol anterior ante el Celta de Vigo desde otra perspectiva. Una perspectiva que nos refleja la complejidad de la jugada, la toma de decisión, porque tenía futbolistas, compañeros que le estaban habilitando el pase, pero él prefiere, con esa toma de decisión y esa personalidad, que luego veremos en profundidad, jugársela y permitir al Villarreal meter ese segundo gol en el marcador. Pero claro, hay que entender al futbolista desde una trayectoria. Desde el scouting deportivo creemos que hay que hacer un análisis de varias temporadas de los jugadores. Y aquí nos vamos a ir al Alavés. En el Alavés, Pedraza era extremo. Un extremo, además, que tenía Duarte un resguardo natural que le permitía disfrutar de esas labores ofensivas, porque tenía menos responsabilidades defensivas. Hay que analizarlos también a los jugadores como local y como visitante en sus partidos. Y aquí lo vemos como local. Como local se aprecia perfectamente esa trayectoria ofensiva de extremo. Siempre en una defensa de cuatro, primer matiz táctico importante, en una defensa de cuatro con esa ayuda del lateral. Y aquí, la verdad, que tuvo una temporada espectacular. Pedraza demostró que era un jugador que daba tanto esa amplitud que hemos dicho anteriormente como esa capacidad para centrar. Como visitante, es decir, cuando jugaba fuera de su casa, vemos que tenía esa personalidad intacta. Es un jugador que jugando fuera también, el engranaje táctico en esa defensa de cuatro le permitía tener responsabilidades ofensivas, ser profundo, como vemos en la táctica situativa, y además generar para su equipo ese dos contra uno constante. Pero volvemos a la última temporada, la versión más actualizada de Pedraza. Aquí lo reflejamos prácticamente en los dos perfiles que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, un jugador que utiliza toda la banda de carrilero constante. Y luego, un jugador que cuando está en fase ofensiva también elige la verticalidad. Es muy importante. Es decir, un jugador que es carrilero, pero que si se le permite tener esa libertad puede ser muy vertical. Lo vamos a analizar como local. Y ante un rival de enjundia, como fue el FC Barcelona, aquí le vemos, usando toda la banda como carrilero, con esa profundidad, por detrás Víctor Ruiz, en una defensa de tres centrales, es decir, cinco jugadores, siendo él el carrilero por la parte izquierda. Contra el FC Barcelona vemos que se siguió manteniendo la personalidad de ser profundo, sobre todo teniendo en cuenta también que el fútbol que realiza el Villarreal necesitaba esa manera de asociarse en el centro del campo, le permitía a Pedraza disfrutar de todo el carrilero izquierdo. Si nos vamos a otro partido, ante el Celta de Vigo, en este caso ya como visitante, vemos que es intacta la confianza de los compañeros en Pedraza porque refleja un 42,4% el juego ofensivo del Villarreal por parte izquierda. De nuevo, una defensa de tres centrales, siendo él el carrilero por la parte izquierda. Importante reflejar, aquí lo vemos desde el punto de vista posicional, tal como es completamente la banda izquierda la que va a ocupar Pedraza. Ha pasado del extremo puro a ser un carrilero constante. Insisto, en una defensa de tres futbolistas. Datos defensivos. El Pedraza de la última temporada se ha implicado muchísimo en esas labores. Además, ha tenido mucha presencia en la parte defensiva y en la parte ofensiva, en la creación de juego y en la finalización. Y eso le ha permitido tener una zona de ocupación muy amplia. Es prácticamente toda la banda izquierda la que he disfrutado de las carreras de este futbolista. De nuevo, en la parte situativa, insistimos en ese carril. Y en la verticalidad, aquí vemos el gol anterior del principio del informe de Botello como parte de una zona media y busca la portería constantemente. Pero vamos a irnos a otro partido muy importante. Como local, en el derbi ante el Levante, también vio Puerta. Y vio Puerta en unas condiciones que analizaremos a continuación. Vio Puerta saliendo desde el banquillo en los últimos minutos, teniendo no solo la velocidad y la conducción que hemos dicho anteriormente, no solo la verticalidad, sino la toma de decisión. Aquí vemos cómo prácticamente tenía tres o cuatro jugadores para dar el pase, los rivales le quitaban el espacio y él elige la finalización. Es el minuto 94 de partido. El derbi estaba perdiendo el Villarreal en su casa. Y Pedraza asume esa responsabilidad. Asume esa responsabilidad después de esta carrera, después de visualizar el plano de juego, el repliegue del Levante, ver a sus compañeros las distintas opciones, pero teniendo siempre entre ceja y ceja la portería. Y en esta ocasión en la que cualquier jugador a lo mejor hubiese decidido, dado que era un derbi, darle el balón al compañero y quitarse el problema, él elige afrontar el reto y finalizar materializando esa ocasión de gol.